Nosotros enviamos los antecedentes al Ministerio de Obras Públicas reiterando que necesitamos un pronto resultado del informe del Borde Río para poder fijar el cauce de río. En forma paralela también hemos estado trabajando con la Dirección de Obras Hidráulicas porque ellos con ocasión de la prolongación de la nueva vialidad han hecho estudios en el sector, por lo tanto ese es nuestro plan B. Si es que el informe que está pendiente en Santiago hace más de un año y medio no resulta favorable, están estos otros antecedentes que ya se están trabajando y que estamos esperando sus resultados. Con eso ya podemos tener una mayor claridad de qué es lo que es Borde Río y qué es lo que no es Borde Río y poder comenzar desde bienes nacionales a poder dar una respuesta definitiva a todas las personas que son propietarios. Si bien nosotros ya hemos rechazado varios expedientes a la luz de la situación actual de todas maneras toda la comunidad y en forma insistente nos ha señalado que necesitan que revisemos el caso con mayores antecedentes y estos estudios son la base para poder hacer una nueva revisión de cada uno de los casos. Que si estamos frente a un bien nacional de uso público si bien bienes nacionales tienen la supervigilancia de todos los bienes nacionales de uso público que existan en la región, en el caso de Valparaíso de todas maneras es importante tener presente que los bienes nacionales de uso público dentro de la comuna los administra los municipios, los administra la municipalidad por lo tanto es la municipalidad a través del alcalde, el consejo municipal y especialmente el director de obra los que tienen que velar quiénes son los que tienen autorización para utilizar bienes nacionales de uso público y qué construcciones eventualmente se pueden autorizar o no en esos lugares. Si se trata de un bien nacional de uso público nosotros no somos los llamados a administrar.